En esta convocatoria, el salón de la compañía, como pasa de todo el mundo conocida, es el presidente del Centro de Iniciativas Turísticas, está a mi derecha y también el concejal de turismo, el representante de la Diputación Provincial del Área de Turismo y Cultura y también el presidente de la comarca Comunidad de Teruel. La verdad es que yo creo que para todas las instituciones es agradable estar hoy aquí para presentar los actos de esta edición del Centro de Iniciativas Turísticas, de las medallas de los amantes de Teruel, además justo en el año que se cumplen, en su 50 aniversario. Por tanto, yo le voy a pasar la palabra a Antonio Santa Isabel porque va a ser el que nos explique cuál es el programa y esas novedades o sorpresas que van a encontrar. El programa ya lo vemos aquí, totalmente impreso para que lo podáis ver. Y ya lo anunciamos hace un par de meses, tuvimos que adelantar quiénes iban a ser las medallas que íbamos a entregar este año. Hay que decir que sobre las medallas que se habían anunciado se ha incorporado una empresa que lo ha solicitado, que ha sido ERM, por sus 25 años. Y el resto, pues como ya lo anunciamos hace dos meses, no voy a volver a repetir todos los premiados que vienen, que están todos confirmados. Unos llegarán el viernes y el resto llegará el sábado. Sí queríamos anunciar que, como ya propusimos el año pasado en nuestra junta, lo que queríamos era que, ya que el Centro de Iniciativas Turísticas a lo que se dedica es a la promoción de la ciudad de Teruel, queríamos intentar alargar en este 50 aniversario, captar más la atención del exterior. Entonces, qué mejor que utilizar el fin de semana siguiente, las bodas, pues utilizar aquellos personajes que han venido y han recibido la medalla de en sí, traerles para que tuvieran un fin de semana de ocio, y ya fuera de otra forma, no les lleváramos totalmente como les llevamos en las medallas, que les llevamos casi con la lengua fuera, queríamos que disfrutaran realmente de la ciudad. Y este año, es la primera vez que lo hacemos, vamos a intentar continuarlo todos los años. Es cierto que para poder hacer esto hemos tenido que contar, tanto con la ayuda del Ayuntamiento, como de Diputación, como de Comarca, para poder tener este fin de semana a cuatro parejas. Las cuatro parejas han sido ya premiados por el CIT en otras ocasiones. Es Fernando Romay, como bien habéis dicho alguno, os lo podéis imaginar vestido de medievales, porque puede ser llamativo, que sepáis que el traje ya lo tiene hecho, no vamos a decir nada más por el momento. También viene Ramoncín, Alberto Granados y Iñaki Cano. Bueno, si os fijáis, son los últimos premiados que hemos tenido en los últimos tres años. Hemos contactado con ellos y la verdad que han tenido una disposición de pasar este fin de semana con sus parejas aquí, y yo creo que eso le va a dar mucho más visibilidad a la fiesta. Y el centro de iniciativas lo que se ha preocupado es de que vengan el fin de semana, les hemos dado libertad para que participen en los actos que quieran y que estén en aquellos sitios donde a ellos realmente les apetezca. Sí, nos han dicho que están a nuestra disposición para intentar estar en el mayor número de actos posibles. Por mi parte, nada más. El resto es programa, si queréis os lo comento. Yo simplemente felicitar al centro de iniciativas turísticas por esta programación y por esta apuesta por la ciudad de Perú. Y al final decía Antonio que para estos actos que van a realizar, que se suman a los que van a ser durante este fin de semana, que se necesitaba el apoyo del Ayuntamiento y de las otras instituciones. Decirle que el Ayuntamiento siempre va a estar con el centro de iniciativas, que siempre vamos a apostar por promocionar nuestra actividad por el turismo y por eso ver los presupuestos, así lo ha marcado, hemos querido ampliar la partida de turismo, porque al final invertir en turismo es invertir en ciudad. Entonces el Ayuntamiento siempre va a estar con el centro de iniciativas y simplemente felicitarles por ese programa y por esta iniciativa que seguro que va a ser muy productiva para la sociedad. En primer lugar, Antonio, daros las gracias a ti y a todos los que te acompañan por el trabajo desinteresado que estáis llevando a cabo en el centro de iniciativas turísticas. La verdad es que desarrolláis un trabajo muy digno y muy respetado y lo agradezco. Por otro lado, la Comarca Comunidad de Terror colabora con el centro de iniciativas turísticas es porque creemos que es un proyecto que influye en la ciudad de Terror, pero también influye en nuestra comarca, en todo el tema de turismo, en casas rurales. Es un fin de semana donde también se llenan nuestros pueblos y por eso desde la comarca valoramos positivamente esta fiesta. Es decir, también que sea el 50 aniversario le da un plus, le da un aliciente a la fiesta. Y por supuesto que vengan a este fin de semana personas con renombre, desde luego hace que el turismo en la ciudad de Terror y en su comarca vaya hacia adelante como lo estamos viendo en los últimos años. Por mi parte, nada más deciros que seguiremos apostando, por supuesto, y no puede ser de otra forma con este proyecto, que la verdad es que os felicito y las ganas que le echéis todo el año para poderlo llevar a cabo. Y ahí lo dejo contar con nosotros, si puede ser, todos los años. Muchas gracias. Bueno, la diputación, pues bueno, retirar la enhorabuena por la organización. Para nosotros, además, entrar por colaborar con el CID en el 50 aniversario pues ha sido muy especial. La verdad que desde el primer momento que empezamos a trabajar con Antonio pues fuimos una parte muy proactiva para que este 50 aniversario tuviera un empaque bastante importante. La verdad que se ha conseguido, yo creo que estos embajadores que al fin y al cabo son los que nombramos este fin de semana pues funcionan muy bien. Y a lo que acaba de anunciar Antonio de que en Medieval les vendrán otros palos ordenados pues es un poco esa continuidad de seguir alargando esa promoción turística de la marca Teruel que también nos está funcionando. También poner en reconocimiento pues que poco a poco cada vez sean más los entes provinciales que sean premiados ya que siempre hemos estado hablando que es muy importante que esto pues también cada vez sea patrimonio de más gente y por lo menos poner en valor que la gente de Valderobres le hizo una ilusión muy especial recibir esta medalla y un poco que marca que ya no es una cosa solo la ciudad sino que enorgullece tener esta distinción a todo el mundo de la provincia. Yo creo que eso es muy positivo y simplemente pues nada, esperemos celebrar otros 50 años más es decir, de conocer toda la labor que se ha hecho durante estos 50 años como impulsores de la iniciativa turística tanto en la capital como en la provincia y la labor que se desarrolla desde el centro y a todo el personal que tiene una dedicación muy grande para que estas medallas y todo el evento este fin de semana sea un éxito de organización. Muchas gracias, creo que está casi todo dicho no sé si habrá alguna pregunta pero en cualquier caso es decir que como en tantas ocasiones se me ha oído que si el turismo está funcionando muy bien en Teruel es porque hay mucha gente trabajando en este ámbito y haciendo las cosas bien y el ayuntamiento es una parte creo que es muy importante pero desde luego no somos los únicos y esa colaboración que desde el centro de iniciativas turísticas se hace este año para que personas relevantes puedan también conocer lo que son las bodas de Isabel de Segura para mí es un paso es un paso como de Joaquín Pesor Aduna un pequeño paso a nivel humano pero un gran paso en este caso para la promoción turística la colaboración entre todos los entes que trabajan en la ciudad de Teruel para mí es muy importante y yo quiero agradecer al centro de iniciativas turísticas que haya pensado que de su esfuerzo y de su colaboración puede salir también una promoción de otros fines de semana y de otros eventos yo creo que ese es el camino en el que todos tenemos que andar y por tanto este año va a tener esa singularidad y por supuesto la entrega de las medallas que todos los años tanto nos emociona a todos porque es un acto en el que contemplamos muchos, muchos años de amor Teruel es la ciudad del amor y sin ninguna duda la entrega de las medallas de los amantes es donde se concentra porque poder convivir durante 50 años con una persona durante 10, 25, 50 años junto a una persona no se hace si no hay mucho amor por medio y por tanto este fin de semana es el que sin ninguna duda emana esa energía positiva y ese amor en nuestra ciudad y yo espero que tengamos todos y que cada año podamos seguir recibiendo medallas de 50 y también de 25 años que los días de la semana y también de 24 años que se les va a hacer en el año es que nos acompañará el año que se vuelve para en su